Diez nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en el departamento, de los cuales dos están hospitalizados, uno de ellos está en aislamiento en Centrovida y las personas recientemente contagiadas están en Bucaramanga, El Socorro, Florida Blanca y Lebrija. Debo reportar 10 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 4 mujeres, 5 hombres y un menor de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija y El Socorro, donde tenemos dos personas hospitalizadas. Esto resultado de la búsqueda activa por parte de la Secretaría de Salud Departamental, para un total de 160 casos confirmados en Santander, de estos son 102 casos activos, 53 casos recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. Hay un total de 160 casos con el virus en el departamento de Santander, de estas cifras 102 se encuentran activos, 5 fallecidos y 53 recuperados.